Estamos Chihuahua, no tengo para la combi, ni para el chausa Estamos Chihuahua, no tengo ni un billete, eh, eh Estamos Chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos Chihuahua, no tengo que me preste, eh, eh Por favor, ya no quiero estar Chihuahua Tú puedes ser raro, no Con Tito Silva, con Music Y con Mr. Saxo, Free Estamos Chihuahua, no tengo para la combi, ni para el chausa Estamos Chihuahua, no tengo ni un billete, eh, eh Estamos Chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos Chihuahua, no tengo que me preste, eh, eh Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente Hey, 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 hey Gracias.